Estamos recorriendo las guarderías, los jardines maternales. Hoy a la mañana estuvimos en el hogar Castela. Se vacunó a todo el personal de salud y a todos los abuelos. Aquellas personas que quieran acercarse a recibir su vacuna, que estén por ahí en la población de riesgo, o que simplemente quieran vacunarse, ¿a dónde pueden ir? Mira, tenemos todos los centros de salud, de 7 de la mañana a 19, en el hospital, de 8 a 15. Tenemos las vacunas para los que tienen factor de riesgo, de 2 años a 64, para mayores de 65, y para los menores de 6 meses a 2 años. Te informo que hemos recibido alrededor de 4.500 dosis, entre pediátricas y adultos. La semana pasada se recibieron 1.000 dosis, y estamos recibiendo una nueva partida el día lunes o martes.